Tal como lo anticipábamos ya en el comienzo del programa, nos encontramos hoy en un nuevo Historias de Santidad para conocer en esta ocasión la vida, el legado, la tarea de Ramón Pané, reconocido él como el primer evangelizador y catequista del continente americano. Bueno, haremos un recorrido por su vida, pero además nos encontraremos con importantes novedades que llegan desde Roma en esta ocasión. Claro que sí, bueno, le vamos a pedir a ella misma que nos cuente, la doctora Silvia Correale, que nos acompaña aquí en este espacio. Bueno, ella es la postuladora de la causa de Ramón Pané, pero vamos a ver por qué traemos hoy su figura. Silvia, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, acá desde Roma, y con la alegría de poder presentarles a una persona que desde hace años trabaja en el tema de la evangelización, de la catequesis, que también es argentino, que lo conocí cuando estudiábamos en Roma, es catequesis alzadeciano, y yo en derecho canónico, es el hermano Ricardo Grossona, que está en este momento como CEO de la Fundación Ramón Pané, y que están aquí en Roma, porque hemos tenido, bueno, ellos han tenido una conferencia de prensa para presentar un proyecto muy interesante y que les va a contar el hermano Ricardo. Y creo que podemos empezar compartiendo la alegría de este proyecto, que es muy entusiasmante para la evangelización de la cultura, de la música, del ambiente de la música, y después nos podemos dedicar a conocer un poco más de la vida del joven Ramón Pané. Así que bueno. Gracias, gracias. Gracias, Silvia, y muchas gracias a todos ustedes, mis queridos compatriotas de Radio María en Argentina. Yo soy Ricardo Grossona, mendocino, y como dijo recién Silvia, nosotros éramos compañeros allá algunos añitos atrás, ¿verdad? Y entonces nos conocemos desde ese entonces. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. en las misiones en el norte de argentina en paraguay y una parte del brasil los jesuitas enseñaron la fe a través de la música y de esta misma forma nosotros hemos pensado que hay que ver cómo ayudar y cómo nuclear a tanta gente que hace música a lo mejor es un coro parroquial a lo mejor es una banda de amigos que tocan la iglesia a lo mejor es un cantante católico que quiere expresar su fe a través de canciones entonces hoy abrimos y después les voy a pedir a silvia que te mande exactamente la página es catholic music awards punto world después les mandamos el link para que ustedes puedan ver y que ustedes puedan hacerse partícipes si les interesa de poder presentar su música y lo hemos querido hacer aquí en roma en el vaticano donde está la sede de pedro porque porque esto es un premio a la música católica no podemos hacerlo en cualquier lugar tiene que ser en aquí en el centro de la cristiandad católica así que siguiendo un poco la perspectiva de la fundación ramón pane que hoy contaba yo un poco nuestra historia que siguiendo esa cantaleta que había en los años 80 de san juan pablo segundo y lo digo cantaleta en el buen sentido quiere decir que se repetía mucho nueva evangelización nueva en su ardor nueva en sus métodos nueva en sus expresiones esto quiere decir que tenemos que buscar la forma de llegar con el evangelio yo creo que y esto entre nosotros los católicos quedamos un poquito lejos de lo que significa a premiar hoy la música católica porque hace mucho tiempo la iglesia que era la gran protectora de las artes bueno está dedicada con otros temas y es ahora que estamos retomando este tema de premiar la música ramón pane ahí estamos viendo algunas imágenes del documental sobre la vida de ramón pane este que él evangeliza a una familia en su propio idioma y segundamente seguramente digo los y los nativos le habrían enseñado algunos cantos propios y él les habría enseñado en su propio idioma a cantar algunas canciones como el padre nuestro el ave maría el credo el gloria que son formas de expresión que tienen cada uno de los pueblos a mí me llama la atención que ramón pane dejó todo para llegar al continente nuestro fue el primero que vino con deseos de evangelizar había otras personas que vinieron si fueron sacerdotes que vinieron a celebrar los sacramentos para los españoles que ya venían a quedarse como colonia entonces los sacerdotes no venían a evangelizar los sacerdotes venían a celebrar los sacramentos ahí vemos en una foto al primer a uno de los primeros sacerdotes que que se celebró que celebró la misa aquí el padre bernardo bohili bueno el tema de hoy es cómo se vive la santidad y fíjense que hoy casualmente nombramos a una familia a la familia que se evangelizó gracias a la obra de ramón pane y que acabo de entregarle a silvia la carta de la conferencia del episcopado dominicano reconociendo que los primeros mártires en todo el continente americano es decir los pronto mártires por la fe católica son una familia de nativos taínos que vivían en la isla llamada en ese entonces isla de la hispaniola que era lo que hoy es república dominicana y haití comparten esa isla ahí hicieron su labor ellos de llevar el evangelio que habían recibido de ramón pane llevarlo a otras de las tribus que había y en una de las tribus no aceptaron esto y asesinaron a la familia por odio a la fe católica entonces nosotros estamos pensando que ya es un hecho que la iglesia debe reconocer el sacrificio de estos primeros mártires para que nosotros hoy creamos el tema de la santidad y de la fe silvia lo explicará seguramente según lo que ella trabaja en su trabajo específico pero creo que la santidad es una cosa que debemos vivir todos y todos los días no sé silvia si me estoy equivocando no sé seguramente es así no porque a nosotros nos toca después evaluar las pruebas científicas y documentales de personas que ya han fallecido y que en su vida han vivido la cotidianidad la fidelidad a cristo y el evangelio en las circunstancias de la historia y de la vida que tuvieron que enfrentar y así lo que pasa que ricardo se dedica a la catequesis y entonces él se dedica al hoy de la vida cristiana y yo me dedico a ver lo que pasa después de que se murió el hoy y aprovechando de eso te cuento cuando yo empecé a dar clases de religión en una escuela católica en mendoza argentina mi primera clase con los alumnos fue la siguiente muchachos y chicas yo he venido hoy aquí para que ustedes sean santos mi trabajo es enseñar cómo ser santos entonces qué es lo que significa ser santo significa vivir el evangelio vivir de acuerdo a las normativas del maestro que es jesús que es nuestro redentor y salvador pero también no es solamente una obra silenciosa la de jesús sino qué es estar en compañía cercana de jesús para poder vivir como jesús me enseña digo que yo enseño a los santos de hoy y quiero que todos vivan esa santidad la alegría del evangelio es una alegría que debe contagiar debe la gente preguntarse por qué esta persona es tan feliz en medio de este mundo tan difícil y si es cierto estamos pasando momentos muy difíciles pero eso no nos debe quitar la felicidad y no nos debe quitar a nosotros la alegría del evangelio entonces volviendo al tema de ramón pané ramón pané algo debe haber tenido para que esta familia y yo les digo después de dos años de que ramón pané estuviera explicándoles a ellos con alegría el evangelio eso quiere decir que los demás dijeron oigan nosotros también queremos tener esa alegría ese ese deseo que debemos hacer y entonces es cuando ellos piden el bautismo y en eso lo que estamos trabajando casualmente en las investigaciones históricas con silvia que es la postuladora de la causa de los protomártires y de la causa de ramón pané con dos causas separadas que estamos tratando de llevar para presentarle a la iglesia modelos de fe no no creo que el modelo de fe sea solamente vivir una vida eremítica que muchos lo han vivido que es un modelo muy bueno y muy deseable pero también hoy en la vida nuestra tenemos una gran cantidad de cosas en las cuales nos podemos identificar como cristianos que viven el evangelio con alegría y transmiten el evangelio y proponen con cariño con amor el evangelio compartiendo la vida de los demás en estos momentos estamos viendo unas escenas de la del documental de ramón pané que muy interesante nos presentaba este como ellos fueron bautizados y todo eso como en un periodo histórico muy interesante estamos ese lugar donde estamos viendo ahora es casualmente el senovio de oración de ramón pané donde él se reunía con los hermanos y esta es la llegada él ve en ese momento es llegada ese lugar es el lugar donde llega ramón pané y nosotros estamos siguiendo su huella histórica recordemos que él era un laico un laico terciario de la orden de san jerónimo que era la mayoría eran hermanos este había un sacerdote siempre que celebraba los sacramentos pero muchos de ellos eran ermitaños es decir vivían solos y venían a orar con los otros hermanos que quiere decir esto que había una vida en común pero una vida de silencio y esa vida de silencio de oración de ramón pané un día cuando los reyes católicos están en su monasterio o senovio de oración no estaban los reyes católicos es cuando llega colón y la audiencia de colón con los reyes se produce en la intimidad muy pequeña muy sencilla de un senovio de oración esto tiene mucho más importancia que si se hubiera puesto en un palacio porque también la reina isabel que era muy religiosa y ella era muy devota y practicante la reina isabel la católica que yo creo que su causa anda por ahí dando vueltas todavía verdad ella quiere que todos sus hijos crean en el evangelio y que se conviertan a la fe católica si el año preciso en el cual pensamos que ramón pané llega a la isla de la española es la llegada sería mil cuatro diciembre mil cuatro noventa y tres pero se toma la fecha oficial de el inicio de la colonización el 6 de enero día de la epifanía de mil cuatrocientos noventa y cuatro es decir hace quinientos treinta años cuando se celebra la primera misa es el momento solemne acuérdense que los reyes católicos están tomando posesión en nombre también de la iglesia y no solo y hay que ser honestos hay leyendas muy curiosas sobre este tema no solamente estaban buscando comercial es cierto que esa era una intención muy válida cualquier país tiene derecho a comerciar con otros pero para la reina isabel ella lo que estaba buscando era también presentar a cristo a los otros pueblos que fueran conquistados por eso la colonización para los reyes católicos va a ser clarísima lo primero que se construye al llegar al lugar es una pequeña capilla hay una historia muy hermosa que se narró el 6 de enero nosotros estuvimos con mi compañero hubo flores hermano de fraternidad y otras personas en una misión este cuando fueron a celebrar la eucaristía de los quinientos treinta años de la primera eucaristía en el continente y el enuncio contó la en su homilía contó la historia de un árbol que era un árbol sagrado para los indios taínos que se llama guayacán es un árbol con una madera muy dura muy resistente que no se oxida no se pudre no le entra la polilla es una madera muy buena y para ellos era un árbol sagrado y cristóbal colón en el guayacán que está allí mandó colocar la campana para que el sacerdote y los acólitos que estaban tocaran la campana para llamar a misa y eso llamó mucho la atención porque ellos vieron en el guayacán que hablaba era un sonido y ellos siempre sabían que dios se iba a comunicar en algún momento y en este caso el sonido de la campana les recordó a ellos este hermoso hecho el guayacán que habla es el guayacán que está invitando a dar a conocer a jesucristo por eso es tan importante que nosotros recordemos nuestra fe que vivamos en un recuerdo permanente de lo que nuestra fe cristiana católica es nosotros somos fieles hijos de esa expresión de los primeros cristianos nosotros no somos un hoy un hongo después de la lluvia del vaticano segundo tenemos una larga historia de iglesia que es lo que silvia aquí tiene un trabajo tan hermoso de presentar a quienes son las personas y buscar documentos históricos para mostrar la veracidad de que estas personas han sido testimonios testigos de la fe cristiana no sé si queremos agregar algo más no sé si ustedes quieren que vayamos a la pausa musical y después cuando volvemos este ya ricardo nos cuenta un poco de la fundación ramón pané cómo nació y qué finalidades tiene y bueno un poquito hablamos de eso que les parece sí muy bueno muy buena idea y además silvia contamos porque nos has enviado también la palabra del cardenal sí para diaga también invitando esto que decía hace un ratito ricardo vivir la alegría de la santidad no de que esto fue lo que contagió justamente ramón pané a la comunidad eso fue lo que llamó la atención la alegría de la santidad bueno y en este audio que escucharemos más adelante cuando vos nos digas justamente nos hace esta invitación no va a vivir desde este lugar el ser santo pero podemos ir a la música invitar a nuestros oyentes a que también participen vamos a la música entonces y mientras tanto ya está el whatsapp habilitado como siempre para que puedas acercar por allí tu mensaje escrito o por audio al 3 5 1 8 171 5 9 3 hoy acepto seguirte dejar viejas certezas atrás arriesgar mis verdades abrazar la inquietud ir más allá tus brazos extendidos marcan el horizonte al final encuentro tu mirada escapo del temor que me ancla en mi barca pero dudo y espero que el viento sople menos que el sol alumbre más surge valentía disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar las fronteras que limitan lo conocido a llamar adentro sobre el agua caminar en tus huellas mis pasos en tus manos la fuerza del mar como tú quiero amar las miserias del mundo como tú a mi a mi debilidad pero dudo y espero Que el viento sople menos, que el sol alumbre más. Surge valentía, disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar. Las fronteras que limitan lo conocido, a llamar adentro sobre el agua a caminar. Surge valentía y despunta en mi tu modo, tus huellas, tus llagas, tu forma de amar. Y cuando cansado peligre tropezar. Surge valentía. Surge valentía. Surge valentía. Ramón Pané tiene que ser patrono de nosotros los catequistas, como San Pío X. Buenísimo. ¡Qué hermosura tener un catequista para nuestro patrono! Bueno, gracias, habrá que ver. Él evangelizó proponiendo el evangelio, no imponiendo, como se hacía también en esa época. Dando testimonio de Cristo, porque justamente la iglesia crece por atracción. ¿Él es siervo de Dios? Pregunta Gonzalo. Y dejamos este interrogante también para compartirlo. Bueno, ya nos va a contestar Silvia. Natalia de Capital está escuchando también, dice, soy catequista. Y es algo lindo ir sembrando la semilla de la fe. Bueno, también en torno a lo que hablábamos hace un ratito con Ricardo. Buenísimo. ¿Pudieron escuchar estos mensajes, Silvia? Las repercusiones también por aquí. Y este interrogante, la pregunta que acercaba un oyente, si Ramón Pané ya es siervo de Dios. A ver, en realidad nosotros utilizamos siervo de Dios después de haber presentado el pedido de apertura y que el obispo no tiene el nula osta de la santa sede. ¿Por qué? Por la prasi habitual, cuando responden, dicen que otorgan el nula osta para el siervo de Dios. Las últimas comunicaciones de nula osta de la santa sede no han respondido de esta manera desde el discaterio. Bueno, pero con Ramón Pané estamos en los preliminares y todavía no hemos presentado el pedido de apertura oficial en cambio para Juan... Juan... Juan Mateo Guaticaba. Juan Mateo. Juan Mateo Guaticaba y su hermano, que es de quienes tenemos el nombre. Juan Mateo Guaticaba. Juan Mateo. 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 una frase del discaterio de casa de santo es importante documentar bien los últimos 10 años de la vida pero de la montaña y tenemos documentación porque bueno cuando volvió al segundo viaje quería traer a los reyes católicos como una síntesis de la geografía de la botánica se puede decir de la cultura de la historia de los indígenas y de lo que ellos encontrado en esas tierras nuevas y entonces le confió esto escribe estas noticias y ahí es donde ramón pané escribe sobre el martirio de juan mateo de su hermano y de toda su familia después tenemos este la documentación del proceso que les hará que esto va al colón y está la declaración de ramón pané o sea que estos son documentaciones históricas importantes para demostrar la vida y las situaciones que tuvo que afrontar y lo que él vivió pero no sabemos exactamente no tenemos este documentación qué y nos puede iluminar pruebas documentales sobre los últimos años de su vida y como falleció el año que falleció y eso es lo que ahora se está tratando con un equipo de investigadores estamos haciendo todo ese trabajo de investigación histórica y bueno recién ricardo me contaba qué cuando funda la ciudad de la vega la vida histórica uno vaya a visitar y me decía que dice bueno acá estaba la iglesia y te muestran en la tierra y 45 ladrillos pero nunca se hicieron excavaciones no quizás en las excavaciones se podría encontrar alguna cosa que van a ser pero bueno son esas cosas que estamos pensando pero es interesante porque uno tiene que investigar sobre esos primerísimos años de la evangelización nosotros estamos hablando de un contemporáneo de que esto va al colón claro eso es increíble para nosotros volver atrás de la historia de nuestro continente estamos propios los albores más más algo alboreados digamos de nuestra evangelización por lado es bonito pero por otro en una fatiga pero bueno estamos en ese trabajo y lo que si el señor lo quiere ya también ayudándonos abriendo los caminos y encontraremos lo que sea necesario para la instrucción del proceso de cesano bueno le paso la palabra a ricardo para que nos explique lo de la fundación ramón pane y cómo nació y cuál es su finalidad y el trabajo que habitualmente es en la acción bueno la fundación ramón pane fundada hace exactamente 30 años el 12 de diciembre cumplimos 30 años de fundado y hoy lo recordábamos con el cardenal rodríguez en la presentación que tuvimos de los premios a la música católicos hace 30 años el tema era la nueva evangelización que es nuevo al sardón métodos y expresiones nosotros quisimos hacer algo nuevo y lo primero que se nos ocurrió era empezar a trabajar en algo que era hace 30 años una absoluta locura hacer una página web dedicada a los evangelizadores y a los catequistas y así fue que la página fundación pane punto o rg de organización en la primera página web de la iglesia católica en el idioma español porque existían unas de estados unidos de unas universidad después nosotros nos dedicamos a dar cursos por internet cosa que fue una algo impensable estoy hablando del año no veinticinco dar cursos por internet cuando nadie creía en el internet en el vaticano no había internet en ese momento aunque ustedes no lo crean los que nacieron ya ahora en el milenio si saben muy bien que el internet era una cosa pero no existía eso antes yo me acuerdo en algunos lugares de argentina en el campo en argentina el teléfono era un aparato que estaba pegado a la pared y había que darle vuelta a la manícita para que la operadora descolgara y dice sí comuníqueme con fulano de tal en tal lado y entonces la operadora ya lo llamo y había que esperar a veces 15 minutos media hora que lo llamaran a uno para decir ya están conectados y había una señora conectando y sacando y poniendo cables por todos lados y eso lo viví yo no es que es tan antiguo claro los jóvenes ya no han vivido en otra época donde el internet parece una cosa cotidiana nadie vive sin internet nadie mira nadie se va a dormir sin haber que que subió a la página de sus redes sociales el amigo la amiga la persona que sigue etcétera eso hace 30 años no existía y nosotros así como ramón pané fue un pionero en evangelizar a través del idioma que entendían aquellas personas nosotros dijimos el internet es hoy el idioma que entienden las personas de hoy así es que bueno eh nos dedicamos a trabajar muchísimo en esto pero nuestra especialidad en hoy en día es eh poner en las redes sociales la lección divina la lección divina es el método más antiguo que tenemos los cristianos para orar con las sagradas escrituras y nosotros en la página web fundacionpané.org ustedes pueden entrar y pueden ver por ejemplo la lección divina del día comentada por diversos jóvenes de diversos países porque nosotros hemos dado cursos sobre cómo orar con la biblia y estos jóvenes de diferentes países hoy casualmente le tocó a un muchacho de córdoba este que lo pueden ver en la página fundacionpané.org matías que es de córdoba hace su reflexión del evangelio del día el evangelio que corresponde al día de hoy este y hace su reflexión juvenil tratando de llevar los pasos de la metodología de lección divina en forma muy breve ¿por qué? porque la lección divina es un método personal contemplativo pero alguien te tiene que dar una herramienta y esa herramienta la dan los mismos jóvenes así que nos gusta mucho hacer esto porque estamos en contacto y sabemos que esto se replica ustedes pueden escribir también a la fundación pané donde está la página fundacionpané.org y pedir que les llegue la lección divina por whatsapp y nosotros mandamos por todos lados a los teléfonos celulares mandamos el ejercicio de la lección divina del día las preguntas, el texto bíblico, etc. y cómo desarrollarnos para estar más en intimidad con el Señor y con su palabra de acuerdo al mismo esquema de oración y de lectura que tiene el evangelio del día creemos que es una cosa novedosa yo sé que hoy en día hay mucha gente que hace eso mismo pero estamos convencidos de que nosotros fuimos los primeros que abrimos esta puerta y nos da mucha alegría que haya muchos hoy por ejemplo estaba un compatriota nuestro monseñor Lucio Ruiz secretario del dicasterio del Vaticano de comunicaciones y él está trabajando sobre el tema de los influencers católicos y bueno los influencers son aquellos que de alguna o de otra manera incluyen en la vida de los demás a través de sus contenidos y por eso este concurso que lanzamos hoy está dentro de este gran marco ¿por qué? porque los músicos de alguna manera nos han influido influido por ejemplo en cantos nosotros muchas veces por ejemplo cuando estamos alguna vez angustiados nos acordamos de algún canto por ejemplo un salmo que cantamos y que yo me sé de memoria el estribillo y ese tipo de cosas que se han aprendido creemos que ellos también merecen ahora ser reconocidos y para los que están escuchándonos habrá también una premiación al canto que ayude más para la catequesa así es que y tendremos cantos marianos y tendremos cantos de los santos ¿por qué no? ese será un trabajo interesante Hablando de cantos de los santos de Ana, creo que podés ahora pasar el audio del Cardenal Rodríguez Maradiaga que nos canta el tango de la santidad Sí, muy interesante compartimos entonces, recordamos que aquí vamos a escuchar es el Cardenal Rodríguez Maradiaga presidente de la Fundación Ramón Pané bueno, escuchamos saludando y también contando más detalles de esta iniciativa que hermano Ricardo nos compartía Un saludo especial a todos los oyentes de Radio María Argentina especialmente que ustedes que son la patria del tango deben también saber que con la música se puede evangelizar Así que ahora les voy a cantar el tango de la santidad Él nos quiere santos Él nos quiere santos Él nos quiere santos con audacia y con valor La santidad es lo más bello de la iglesia no nos conformemos ni mediocres ni licuados jamás una mente sin Dios y sin carne ni la ansiedad, ni el orgullo, ni el dominio Él nos quiere santos Él nos quiere santos Él nos quiere santos con audacia y con valor Y entonces, también se puede evangelizar con el tango de tal manera que hay que utilizar la música también para evangelizar es muy necesario y sobre todo la juventud está lista está esperando por eso la actividad que tenemos hoy que es un lanzamiento como han dicho algunos amigos de la prensa como un Grammy de iglesia pues adelante esperamos tanta creatividad y tanta respuesta felicidades Qué bueno Cuánta alegría en esa evangelización también que se hace música a esta hora lo escuchábamos al Cardenal Rodríguez Mara Diaga quien es presidente, como decíamos de la Fundación Ramón Pané saludaba y además invitaba entonces dejaba esta invitación oficial para este evento tan importante para la iglesia pienso también para los artistas católicos la entrega de este premio para reconocer la evangelización a través de la música católica Silvia Sí, realmente ha sido un programa muy bendecido porque hemos tenido la presencia de Ricardo que nos ha traído toda la experiencia la vivencia de su vocación como evangelizador y catequista a través de la Fundación Ramón Pané y también hemos conocido algo de la vida de Ramón Pané y de la vida de casi que Juan Mateo de su martirio de su familia de su hermano bueno creo que tenemos que dar gracias a Dios por el programa de hoy sino también que eso y también ustedes que han tenido la constancia están sentadas ahí escuchando porque Ricardo estaba totalmente copado es que no es muy muy interesante además lo que decía Silvia es muy difícil después de tantos años poder recabar documentación testimonios como habitualmente nos contás que se hacen con todas las figuras de santidad y es como decían los oyentes es tan interesante traer estos modelos de evangelizadores de catequistas sobre todo en estas épocas en esta época de la que estamos hablando donde también hay un manto de oscuridad de situaciones sin resolver como decía de la colonización de tanto dolor también al medio y que haya estas figuras luminosas como la de Ramón Pané que son ejemplos de la presencia evangélica la presencia verdadera de Jesús en medio de los hermanos es muy es muy refrescante muy iluminador así que bueno también invitamos a los oyentes a que podamos rezar y acompañar este trabajo trabajoso si se vale la expresión de ustedes quienes trabajan por esta causa y bueno y de animar a todos quienes pertenecen a la fundación y agradecer también todo lo que están haciendo acá un oyente preguntaba nuevamente por el esto sobre el éxio divina cómo pueden sumarse así que podemos repetir directamente la página hermano para que quienes deseen lo hagan fundacionpane.org así como dije fundacionpane.org y bueno quiero aprovechar antes de despedirnos para darle gracias también a nuestro hermano Hugo Flores que ha tenido toda la delicadeza de tenernos el teléfono en la mano sosteniéndonos así es que está como un pedestal ya casi un monolito lo liberamos entonces en su tarea también al hermano para que pueda descansar y desde aquí les enviamos nuestro gran agradecimiento y las felicitaciones también por esta linda novedad para la fundación y para toda la iglesia estaremos atentos de cuando será entonces la entrega de este reconocimiento a los artistas católicos les mandamos un gran abrazo desde aquí gracias y también pueden visitar la página cristonautas punto com repito cristonautas bien punto com ahí podrán encontrar otra variedad más juvenil sobre el Alexio Divino muchísimas gracias que Dios los bendiga y gracias Silvia por invitarme a este programa y muchas bendiciones a ustedes un saludo a todos los oyentes y hasta la próxima semana y agradeciendo a Ricardo que ha querido y que ha tenido el tiempo de participar y compartir toda su vivencia apostólica estos años gracias Ricardo y gracias a tu hermano que ha tenido el teléfono para que saliéramos los dos así en una dimensión aceptable ¿no? ha sido una cosa un poco precaria pero estaba acá desde la sede de los salombrianos desde el palacio de la plaza de San Pedro y ya nos estamos quedando casi sin luz porque estamos en el atardecer así que antes de que entremos no en la luz de los tiempos de Ramón Panés si no de Ramón Panés los saludo un saludo afectuoso y hasta la próxima gracias